El viaje de tu vida, los altos vivan sin paz. Mi querida será mañana, la oficina está vacía. La ciudad amaneció. La ciudad amaneció. El viaje de tu vida, los altos vivan sin paz. El viaje de tu vida, los altos vivan sin paz. El viaje de tu vida, los altos vivan sin paz. Al amanecer de la ciudad, nunca se me ve más difícil. La ciudad había tan santo Los autos iban sin parar En la ciudad había mucha gente Tц, taf, taf Larmes sudan Que le marcar milan Al ateta De larmes sudan El viaje de tu vida Mucho tránsito Mi amor Este será El viaje que ideal El viaje de tu vida Nunca siempre se quiso un día nublado Pueden haber Es lo que me hizo Y fue simple La ciudad Estaba, estaba, estaba El viaje de tu vida Yo siempre te invito A ti en mi amor Este El viaje de tu vida El viaje de tu vida Los altos Lujan sin paz El viaje de tu vida Gracias.